Hermanos, a el verso 37, cuando lo encuentre dice conmigo, amén, repito la cita, Evangelio de Juan, capítulo 18, el verso 28 al 37, en esta preciosa tarde, le damos la más cordial bienvenida a todas las iglesias, hermanos, que se han dado cita, amén, que han venido desde lejos, desde temprano, para venir a apoyar esta gloriosa campaña, amén. Señor, nosotros salimos a las 7 de la mañana para llegar aquí con el tiempo, y aunque el enemigo se interpone en el camino, hermanos, Dios nos da la victoria, amén, ya tiene la cita conmigo, leemos y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. a usted el 29 respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí. Dios les bendiga. Gracias, mi amor. Le vemos una vez más, dice el 37, le dijo, entonces Pilato, luego eres tu rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz a su nombre. Vamos a hacer una oración en esta tarde, hermanos, invocando ese nombre que nosotros hemos escuchado, esa verdad que hemos perseguido todos estos años, esa verdad, hermanos, que nos ha llevado a su luz gloriosa. Levanta su voz conmigo en esta tarde, bendito Señor, Dios de la gloria, rey de poder, de votar y de misericordia. Que nos congregas en esta ciudad de Huizuco, Señor, como un solo hombre. Señor, para llevar las nuevas buenas a los perdidos, para que en esta tarde tu nombre sea predicado, para dar testimonio de la verdad, mi Señor, en esta hora aquí estamos los lavados con tu sangre. Aquí hay almas, aquí hay personas, Señor, que vienen con hambre de tu presencia, que vienen con hambre de tu palabra, que el día de hoy, Señor, vienen por un milagro, que traen problemas, Señor, pero que esta tarde, o Dios encontrarán ayuda, porque aquí está el Dios de verdad, el Dios todopoderoso. Gracias, me damos, Señor, glorifíquese en esta campaña gloriosa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.